Tribunal Constitucional Bienvenidos a la edición del lunes 18 de marzo de 2013 de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación les presentamos los titulares para el día de hoy. Pleno del Tribunal Constitucional dejó al voto 24 procesos constitucionales. Salas 1 y 2 del Tribunal Constitucional sesionaron en audiencias públicas. El Estado peruano está obligado a respetar los fallos internacionales, señaló el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola. Ordenan reponer a dos trabajadoras despedidas en Tacna y Ayacucho. El programa Tus Derechos analizó el tema sobre revocatoria de autoridades. En audiencia pública, el Pleno del Tribunal Constitucional dejó al voto 24 procesos constitucionales, entre procesos de amparo, habeas corpus y de cumplimiento. El Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública y luego de escuchar los informes orales de los abogados, dejó al voto 24 procesos constitucionales, entre demandas de amparo, habeas corpus y acción de cumplimiento. En la audiencia participaron los magistrados Óscar Urbiola Ani, presidente, Juan Vergara Gotelli, vicepresidente, Carlos Mesías Ramírez, Ricardo Bumón Calirgos, Fernando Calle-Jayén, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda. La primera causa vista fue la contenida en el expediente en materia de acción de amparo, interpuesto por Ulises Zoilo Vargas Neira contra el Jurado Nacional de Elecciones. Luego se vio el expediente, también sobre acción de amparo, interpuesto por Gonzalo Arturo Boluarte Pinto contra Jorge López Zapata, fiscal supremo de la Sala de Guerra del Tribunal Supremo Militar Policial, entre otras causas pendientes. Acto seguido, el colegiado escuchó los alegatos de los abogados de las partes en la demanda de las corpus, interpuesto por Feliciano Almeida Peña contra Gladys Echaís Ramos, exfiscal de la Nación. Igualmente, quedó al voto el proceso interpuesto por Juan Roberto Franco Zapata contra los jueces de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. En total, el Pleno del Tribunal Constitucional dejó al voto 15 procesos de amparo, 8 avias corpus y un proceso de cumplimiento. Señor Presidente, señores magistrados, se da cuenta que las demás causas programadas para la fecha no se ha solicitado informar oralmente conforme al reglamento. Al voto las demás causas. Las salas 1 y 2 también sesionaron en audiencia pública y dejaron al voto 174 expedientes. Las salas 1 y 2 que presiden los magistrados Juan Vergara Gotelli y Ricardo Bomón Calirgos, respectivamente, dejaron al voto 174 expedientes entre procesos de amparo, avias corpus, avias data y acción de cumplimiento. Fue luego de escuchar los informes orales de los abogados en audiencia pública realizada en la sede del Tribunal de Lima. El presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola Ani, afirmó que el Estado peruano está obligado a respetar los fallos emitidos por organismos internacionales. El presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola Ani, señaló que el arbitraje de inversión está amparado en la Constitución y que el Estado peruano está obligado a respetar los fallos emitidos por los organismos internacionales a cuya jurisdicción libre y soberanamente se ha sometido el Perú. Fue durante su intervención en el Seminario Internacional Fronteras de la Justicia, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. La naturaleza de jurisdicción independiente del arbitraje no significa que establezca el ejercicio de atribuciones con inobservancia de los principios constitucionales que informan la actividad de todo órgano que administra justicia. Tales como el de independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional, así como los principios y derechos de la función jurisdiccional, en particular, en tanto jurisdicción, no se encuentra exceptuada de observar directamente todas aquellas garantías que componen el derecho al debido proceso. De allí que el arbitraje no puede entenderse como un mecanismo que desplaza al poder judicial, ni tampoco como su sustitutorio, sino como una alternativa que complementa el sistema judicial puesta a disposición de la sociedad para la solución pacífica de las controversias, y que constituye una necesidad básicamente para la solución de conflictos patrimoniales de libre disposición y sobre todo para la resolución de las controversias que se generen en la contratación internacional. Una de estas especiales garantías que es necesario en el arbitraje de inversión es lo que nuestra Constitución denomina mal contratos leyes. Para usar un término más adecuado, diríamos que estos contratos de estabilidad jurídica previstos en el artículo 62 suponen que el Estado receptor de la inversión extranjera asume el compromiso de no variar los términos en los cuales se ha acordado realizar la inversión. En los términos de dicho artículo, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades a la gente inversor. Otra forma de garantía aplicable a las inversiones extranjeras son los denominados tratados bilaterales de inversión mediante los cuales los Estados signatarios asumen determinadas obligaciones internacionales para garantizar las inversiones extranjeras. Para concluir, es conveniente recalcar la obligación del Estado peruano de respetar los fallos emitidos por los organismos internacionales a cuya jurisdicción libre y soberanamente nos hemos sometido. En el caso que nos convoca, el Perú está sometido a la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, SEAD y su comportamiento como país es acorde con el principio de derecho internacional de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Y también con la propia Constitución de 1993 en la medida que el Perú ha ratificado el convenio SEAD mediante resolución legislativa 26.2.10 del 2 de julio de 1993. Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 10 de julio del mismo año. De ahí que dicho convenio, al estar en vigor, forma parte del derecho nacional según prescribe el artículo 55 de nuestra Constitución. Como se habrá podido advertir, el arbitraje de inversiones en sus perfiles generales se fundamenta también en la Constitución y su éxito se debe, sobre todo, a la confianza de las partes en la independencia de los árbitros y en el dominio de las materias sometidas a este tipo de arbitraje. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo de dos trabajadoras de Ayacucho y Tacna ordenando su reposición. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por Gisela Deysi Vilca Becerra y ordenó a la entidad prestadora de servicios y saneamiento Tacna Sociedad Anónima reponer a la demandante como trabajadora a plazo indeterminado. La demandante refirió que elaboró para la empresa demandada bajo sucesivos contratos de trabajo sujetos a modalidad, agregando que luego de ganar un concurso de méritos accedió a un puesto de trabajo a plazo indeterminado. El Tribunal Constitucional consideró que la inicial relación laboral de la demandante que estaba sujeta a modalidad se encontraba desnaturalizada al haber sido contratada para desarrollar funciones previstas en el manual de organización y funciones de la entidad. De otro lado, por simular una relación laboral de naturaleza temporal que en realidad era permanente, el Tribunal Constitucional ordenó al presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho que cumpla con reincorporar a la trabajadora Carolina Benancino Robles como servidora a plazo indeterminado en el plazo máximo de dos días bajo percibimiento de aplicarse los apremios que establece el Código Procesal Constitucional. Así lo resolvió al declarar fundada la demanda de amparo interpuesta toda vez que resulta evidente que la demandada ha incurrido en la causal de desnaturalización del contrato. El tema de revocatoria de autoridades fue el tema que se analizó en el programa Tus Derechos con la participación de destacados especialistas. Los abogados Luis Marín del Águila especialista en Derecho Electoral y Martín de Acevedo García especialista en Derecho Municipal participaron en el programa Tus Derechos y desarrollaron el controvertido tema de la revocatoria de autoridades ediles y su implicancia en el sistema y orden democrático. En efecto esta es la novena convocatoria de consulta popular de revocatoria las otras ocho se produjeron en provincias en Lima es la primera vez que se produce esto y está convocado adicionalmente en dos distritos pero solamente para regidores en ambos distritos que tú mencionaste en el caso de Lima Metropolitana están incluidas las 40 autoridades municipales y municipales metropolitanas es decir la alcaldesa y sus 39 regidores de modo que la cédula va a valiar la cédula de votación para Lima Metropolitana es una cédula tamaño A3 donde están las 40 autoridades y el elector va a tener que manifestar su decisión por el sí o por el no mientras que en las otras es una cédula pequeña que creo que en un distrito van por dos regidores y el otro por tres sí novedoso polémico y sobre todo emblemático por la autoridad que está siendo sometida a consulta hay que tener en cuenta que es la primera vez que se somete a revocatoria a una alcaldesa metropolitana más aún es la primera autoridad municipal cabeza de departamento capital de departamento que está siendo objeto de una consulta de revocatoria un balance que podría ser es de que ha sido una campaña bastante intensa pero fundamentalmente lo que me preocupa es que viene después de este proceso de revocatoria independientemente de cuál sea el resultado lo digo porque para todos hemos podido advertir de que en el desarrollo de este proceso se ha cuestionado intensamente yo diría hasta se ha satanizado la institución de la revocatoria y creo que eso va a generar algún tipo de consecuencia luego de la consulta del 17 de marzo bien amigos hemos llegado al final de su noticiero TC al día programa producido por el Tribunal Constitucional los esperamos la próxima semana con más noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!